¿Por qué se habrá ido si ya era? Tenía su casa, era nuestro niño Cuando más la amaba, me dejó dormido Tenía su cama, donde ella dormía Nunca pasó hambre, de todos tenía Con cosas bonitas, yo la consentía Si la ven por ahí, cuéntenle que vieron Que lloré por ella sin consolación No más la recuerdo, sufre el corazón Llegará la tarde, y otro nuevo día Mientras yo desecho a todos les pregunto Con llanto en los ojos, ¿a dónde se iría?